El periódico Listín Diario en su portada de hoy refiere un tema muy relevante. Es el de un contrato, un contrato que tiene que ver con temas de seguridad nacional después de que Jochi Gómez, empresario que estuvo vinculado al tema del INTRAN y que estaba bajo cuestionamiento a este tema y que de hecho ha tenido otros contratos como la empresa de color, se refiriera a un contrato con el Ministerio de Defensa donde él decía básicamente que tenía una empresa de seguridad, una empresa de seguridad adscrita que es parte del Ministerio de Defensa, básicamente. Él fue quien reveló recientemente que tenía un contrato con el Ministerio de Defensa y que esta semana probablemente iba a ser cancelado. Ya había recibido para entonces una notificación según el Ministerio de Defensa a través de un envío de acto de aguacil donde le comunicaba que iba a ser rescindido. La empresa Aurit, operado en la zona fronteriza, dice, tenía diferentes casos como el caso, él mencionó específicamente el caso de Kiko Laquema, como se utilizaron recursos de investigación de inteligencia que se supone él puso al servicio de investigadores para dar con Kiko Laquema. Dice, esto va a crear mucho cuestionamiento, uno de ellos es que es Aurit, Aurit es una agencia de inteligencia que está adscrita al Ministerio de Defensa. Es el único contrato privado del Ministerio de Defensa para la seguridad nacional, dice. O sea, un contrato del Ministerio de Defensa hecho con una empresa de carácter privado. Cuando buscamos el listín diario del día de hoy, lo que está planteando el listín diario de hoy, que es el informe completo de qué se trata este contrato, creo que es bastante revelador. Este contrato que dice, contrato del Ministerio de Defensa comprometida a la seguridad nacional, pueden dar un poquito hacia abajo para que veamos ese texto, la gente que está en sintonía puede bajar. El Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo de cooperación con la sociedad comercial. Aurit, vamos a hacer con el texto exacto, y abrirlo. Yo no sé si hay una posibilidad de ampliarlo, que sea como lo veo yo aquí, o si no, tomarle una captura para que la gente lo vea libre de todo ese escándalo que tiene en el entorno. Vengan conmigo mientras, si no. Dice, suscribió este contrato el 23 de junio del año 2020. Quiere decir que esto fue prácticamente al echarse las palomas del gobierno de Danilo Medina. Este contrato, dice, del 23 de junio del 2020, fue firmado, fue rubricado por el Teniente General, el acuerdo conjunto entre las partes, fue firmado por el Teniente General de la época, Rubén Darío Paulino Sen, que era el que diría el Ministro de Defensa. La primera pregunta que surge ahí es, si el Ministro de Defensa puede firmar un contrato de esta naturaleza sin pasar por el Congreso, cuando es un contrato que está estableciendo formas, cooperación, maneras y todo para temas de seguridad nacional. El hecho de que una cosa sea de seguridad nacional no significa que está al margen de las leyes y de los controles administrativos, eso no es lo que significa. Tiene seguridad nacional, perfecto, pero eso se regula. De hecho, nosotros últimamente hemos estado asistiendo al debate sobre la ley del DNI. La ley del DNI establecía, por ejemplo, que para pedir una información no había que tener la orden de un juez. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la mayor parte de los entendidos? Dicen, no, eso violenta la ley porque tiene que ir, tiene que pedirse la orden de un juez, porque si no, usted hace que el derecho fundamental, por ejemplo, de un periodista, de un abogado, se vea contrariado, tiene que ir a un tribunal hasta que el tribunal diga, no, eso no puede ser, pero mientras tanto tú tienes a la gente del DNI ahí en la puerta pidiéndote una información que no tienen derecho a pedir sin la orden de un juez. Esa mediación del juez es muy relevante. Entonces, una agencia de seguridad creada de esta manera, porque es un órgano creado al margen de los órganos de inteligencia que tiene el Estado. Lo que invente cualquier particular, lo que haga una empresa privada, está en el ámbito de lo privado. A mí me importa más lo que hace el que tiene el rol público de verar por los intereses nacionales. O sea, ¿bajo qué criterio Paulino Sen fue el firmante de ese contrato? ¿Bajo qué regla, bajo qué norma, bajo qué ley puede transferir acciones de inteligencia en un Estado que está organizado y que dice cuáles son las labores del J2, de la DNI, del M12? O sea, estamos tratando de regular, por ejemplo, el DNI, o la DNI que se llamaría. Pero usted tiene ese hueco, que eso no está regulado, eso es al margen. Eso es que a un ministro se le ocurrió firmar un contrato y decir, yo tengo una agencia de inteligencia que me preste servicio, qué regla le sostiene, bajo qué argumento, cómo se hace, por qué Congreso pasó, quién lo aprobó, qué autoridad tiene un ministro para ceder una competencia tan relevante a un particular, por ejemplo. Estaba hablando con un abogado que me decía que es muy poco lo que pueden firmar los ministros al margen de una aprobación cuando son situaciones de esta naturaleza. Y recuerdo a alguien que me dijo que está vinculado a la Dirección Nacional de Investigaciones DNI cuando estaba todo este debate, es alguien que se me acercó y me dice, mira, yo soy miembro de ese órgano. Y entonces me dice, quisiera aclarar algunos puntos porque le he visto, veíamos a los periodistas, a los debates que se armaron y dice, miren, realmente ustedes no se imaginan lo que se está tratando de poner regla. Ustedes se imaginan lo que puede hacer DNI sin ningún tipo de regla, de regulación. O sea, el Estado en cierto modo en este momento se está poniendo una camisa de fuerza donde antes no había ninguna norma. Y yo creo que en el fondo tiene razón, lo que está diciendo es, mira, esto nunca lo ha regulado, el Estado está tratando, el Estado está abandonando, si se quiere, esa discrecionalidad. Pero no importa, abandonaste la discrecionalidad, tienes que hacerlo bien. Tienes que hacer con reglas, tiene que hacer con normas, tiene que ser respetando la ley. Y por eso hubo un diálogo y habrá un proceso. Entonces, mientras tú tienes eso, que hay un debate público, que es sano, que es saludable, que es bueno que se hable de eso, tú tienes que pasa esto. Ahora, ese acuerdo, ese acuerdo, sale el ministro Paulino Sen, se va a Danilo, se va a Paulino Sen, y llega Díaz Morfa. No se dio cuenta durante todo ese tiempo que ese contrato estaba ahí. Ah, que no lo ejecutó, dice el presidente. El que llegó ahora, tiene desde el mes de agosto, ahora que lo designan como ministro de defensa, hasta ahora, días, ¿verdad? A los pocos días, dice, según el comunicado del ministerio de defensa, fue que ellos dijeron, vamos a pasar lista, las cosas pendientes. Dice, ah, no, no, eso vamos a descontinuarlo. O sea, el actual ministro. En menos de un mes, el nuevo ministro de defensa vio que debía suspender eso, o hacer algo con eso, o regularlo, o lo que fuera. En el caso suyo, mando un acto de Aguacil y el contrato, el acuerdo, según el listing diario, permitía que cualquiera de las partes le pusiese término con previa notificación. Entonces, en la anterior administración, tampoco se dieron cuenta. Eso es parte como de una discrecionalidad. Por eso, cuando usted entra a esas páginas aquí, usted encuentra que hay una información real. Una información, cualquier cosa se alude, la seguridad del Estado, es una herencia. Una herencia que viene desde las épocas en las que se conformaron los órganos de inteligencia. Entonces, es todo muy raro. Habría que ver, y habría que saber, si un contrato de esta naturaleza, un ministro de defensa de un país está en autoridad para firmarlo, si lo sabía el presidente anterior, si lo sabía el actual presidente, si esto es así, porque eso le da un ámbito de discrecionalidad a los ministros de defensa que no parece tener como ciertos límites. Y en una sociedad que está poniendo límites, que está diciendo, oye, la DNI va a funcionar, pero incluso se fija. Yo vi un abogado, me compartía con un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, y uno de los puntos que decía era, mira, el poder que le otorga el presidente, es decir, en estas sociedades dice, espérate, hasta el presidente se tiene para verificar. Porque tú tienes hoy un presidente, mañana tiene otro, pasado tiene otro, otro día viene otro, y tú no sabes, puede tener diferentes personalidades, diferentes intenciones. Entonces, el Estado es más que el presidente, el Estado es más que su ministro de defensa, el Estado es el Estado. Entonces, prevaleciéndose de qué. Ese documento arroja parte de, digamos, de las características de ese acuerdo. Tiene cinco años de confidencialidad para ciertos temas. En eso hay un punto de discrepancia. El joven empresario Gómez, que es el que es responsable de esto, y que venía ya con los cuestionamientos del caso del INSTRAN, porque él es el titular principal, él mismo lo dijo, no porque aparezca en los papeles, que él daba la cara por su acuerdo a la empresa cuestionada, en ese proyecto que se llamó la red semafórica del Gran Santo Domingo. Y entonces, él mismo dice, nosotros hemos apoyado cantidad de procesos, tenemos tecnología que ustedes no se imaginan, claro que no nos lo imaginamos, tenemos tecnología que ustedes no se imaginan, hemos apoyado diferentes procesos, son como, no sé, habló de decenas de procesos y mencionó el de Kiko Laquema. Entonces, el Ministerio de Defensa dice, no, eso no estaba vigente, pero Kiko K. Laquema fue ahorita, eso fue ayer. Eso fue ahora, en este, no fue, no fue allá, en el otro lado, y él fue que lo dijo, entonces yo no me imagino que él mienta, que él vaya a decir, ah, mira, nosotros lo ejecutamos en este sentido, y luego el Ministerio de Defensa te ve en el comunicado y te diga, no, eso estaba ahí como engavetado. Sería bueno que le echen un vistazo a eso. Ese tipo de temas, generalmente, hay países que una cosa le emiten con claridad las informaciones, tienen que decir cómo fue, por qué fue, el mismo Paulino Sen, es decir, bueno, bajo qué término, bajo qué ley, el contrato en sí mismo, y si existe una discrecionalidad así para los ministros de Defensa, la República Dominicana debe ser revisado. Debe ser revisado, porque ni el presidente firma tipos de contratos que comprometan ámbitos tan delicados, sin pasar por el Congreso, sin un debate pleno, sin que se conozca, sin que se establezca, los límites, las formas, la manera en la que se opera. Eso, no sé, de qué autoridad estaba provisto el Ministro de Defensa para llegar a ese acuerdo. Que lo firma una empresa privada, me parece muy bien, las empresas privadas pueden idearse todos los negocios que quieran. El problema nuestro no son las empresas privadas, es lo que hace aquella gente que está representando a las entidades públicas en puestos de administración pública. Eso está por verse. De modo que esta es una conversación para expertos, para la gente que trabaja en el ámbito jurídico, de organización del Estado, que conoce el Estado. Si hemos sido tan celosos, si se verificó tanto el proyecto de la ley de la DNI, por ejemplo, cómo es que un contrato de esta naturaleza no existía, la más mínima idea hasta que no es rescindido. Su titular fue quien dio cuenta, a raíz de la rescisión, y él mismo dijo, esto va a dar mucho de qué hablar. Él mismo, o sea, sabía ya que era un tema controversial y que fue firmado bajo esa sombrilla del Ministerio de Defensa. Nada, les invito, búsquenlo. Los que no lo han visto, sobre todo los que están en Estados Unidos, entren al digital del periódico Listing Diario y denle un vistazo, porque son temas fundamentales para nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez.